De pie, cada una, cada uno de ustedes va a respirar y va a llegar al estado de hipnosis del cual quiera llegar. Brazos sueltos, en casa, si van a estar de pie pongan la silla detrás de ustedes o la cama detrás de ustedes. Quienes están en la oficina, el sofá, el sillón detrás de ustedes. Vamos a respirar a ojos abiertos. ¿Cómo no es la respiración? No es... No es... No es... No. No. Tendré que utilizar lo llamado propriocepción. Mi cabeza, mi oído, mi capacidad de intelectual la aplicaré en escuchar y sentir esto. Vamos a respirar por la boca así. Fuerte, Gus. Un poquito más fuerte, Gus. Echile más ganitas. Más intensa. Eso. Fuerte, Freddy. Fuerte, esa. Fuerte. Empezamos a respirar, jalando el aire, potente, profunda, poderosa. Una respiración muy intensa. Al jalar el aire, vayan haciéndolo de manera intermitente, de manera jadeante. Jalen el aire con fuerza, dejando la boca seca y la garganta seca. Una respiración muy profunda, poderosa. Sigan respirando. Más potente. Más fuerte. Eso. Siga respirando. Y entonces, al momento de esta respiración, si ustedes están respirando bien, en su propia casa, en su propio hogar, van a empezar a sentir algo raro. Sigan respirando. Lo primero que va a pasar es, van a marearse. Fuerte la respiración, Freddy. Marearse. Una sensación de pesadez, de relajación excesiva. Vayan cerrando los ojos, empezando a soltar su rostro. Cerrando los ojos, soltando su cara. Jalando el aire con fuerza. Dice la medicina. No lo dice John Newton. Pasando el minuto uno con once. Paciente, quien respira bien, por favor, cámaras. Vean esto. Vayan observando esto. Por favor, es importante. Hagan un close up con alguna de las cámaras. Si comparamos el color del cuello al color de las manos, las manos empiezan a verse rojas, moraditas y amorotadas. Y quien tenga muy buen ojo, verá esas manchitas que se presentan. Se llamará principio de cuadro isquémico. Fuerte. Intensa. Más fuerte. Jadeante. Incesante. Poderosa. A partir de este momento, empieza a soltar su cuello. Soltar su cuello. Aflojar su cuello. Siga respirando. Ni siquiera hemos llegado al minuto dos. Voy a empezar a combinar diferentes técnicas de inducción. Vayan observando lo que está pasando. A mí no me crean. El paciente que está respirando bien se va a marear, se va a intumir. Va a sentir un cosquilleo en las manos. Y en este momento, vaya soltando su cuello. Vaya soltando su cuello. Aflojando su cuello. Aflojando. Cabecita. Suéltela. Lojita. Suéltita. Tranquila y sin miedo. Lojita. Afloje. Lojita. Permiso. Lojita. Suéltela. Tranquila. Suélteme la cabeza. Ahí. Suéltese. Siga respirando. Lojita. Suéltese. La voy a sentar. Lojito. Suéltito. 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 Con permiso. Suéltito del cuello. Lo voy a sentar. Tranquilo ahí. Tranquilo ahí. Aflójese ahí. Relajaditos. Siga respirando. Empiece a soltar su espalda. Soltar su espalda. Controle su respiración. Controle su respiración. Controle su respiración. Con el aire. Siga respirando. Con el aire. Siga respirando. Todamente por la boca. únicamente por la boca empiece a soltarse soltar su rostro aflojar su cara empiece a soltar sus mejillas sea cual sea su credo religioso su creencia filosófica a partir de este momento mentalmente empiece a orar empiece a rezar y al rezar e ir orando respirando de esta forma de las bóvedas celestes más altas y más elevadas sobre usted empieza a caer una luz una luminosidad un destello de energía empieza a caer una luz encima de su cabeza y recorrer su espina dorsal recorrer la columna vertebral y a partir de este instante usted empieza a sentirse descansada relajado serena tranquila y en paz aquella persona quien ha sido víctima de estrés tensión ansiedad crisis de ansiedad o depresión misma la luz empieza a tocar las bóvedas más profundas de su corazón y de su alma y usted empieza a desahogar la tristeza el dolor la zozobra y la melancolía que había venido cargando la luz empieza a tocar lo más profundo de su ser de su esencia de su cuerpo y de su mente siga respirando duérmase profundo empezamos a solicitar a los maestros a los maestros y a los seres de luz más iluminados de lo más alto del cielo y a través del hilo de plata un cordón de plata dejamos nuestra carcasa corpórea y empezamos a subir subir y al ir subiendo de lo más alto del cielo empieza a bajar quien se encontraba allá en la luz y en un punto intermedio nos encontramos y en el encuentro nos abrazamos y en ese abrazo empezamos a liberar la tristeza el dolor la angustia y la depresión misma y usted empieza a reencontrarse quererse amarse valorarse elevará su autoestima será un bálsamo para su alma como si le hubiesen quitado un enorme lastre que había cargado dejará de sentirse en angustia tristeza dolor y melancolía y de ahora en adelante algo pasa en su cabeza que usted empieza a quererse amarse respetarse y valorarse empezará a darse cuenta que ni a la izquierda ni a la derecha hay alguien igual a usted lo cual la convierte en una figura única una singularidad cósmica de ahora en adelante empezará a desarrollar habilidades cualidades capacidades aptitudes y destrezas que le permitan convertirse en la mejor versión de sí misma la mejor conductora el mejor conductor el mejor locutor de radio la mejor esposa mamá hija madre sea lo que sea que esté haciendo se convertirá en una persona altamente comprometida disciplinada quien desarrollará capacidades que le permitan mejorar en lo que esté realizando en vida rompe los patrones de conducta del freno y de los límites y de ahora en adelante se atreverá a ser la mejor de sí misma la mejor versión de sí mismo duérmase suéltese su mente se convierte en su más poderosa herramienta y a partir de hoy se dirige a donde quiere llegar ser una ganadora una vencedora y un emprendedor contaré a tres y dormirá más hondo uno, dos, tres duérmase quien ha presentado dolor crónico de espalda cuello rodilla cintura visualiza la parte del dolor en rojo y a partir de este momento de rojo empieza a cambiar a un azul morado siete seis cinco cuatro tres dos uno cero duérmase ya no hay dolor como tratamiento paliativo o alternativo a una terapia clínica médica convencional de ahora en adelante no sentirá más molestia a partir de hoy podrá entrar fácilmente este estado cuantas veces quiera hacerlo en compañía de un psicólogo psiquiatra neurólogo hipnoterapeuta o mediante cualquiera de la descarga digital de los discos que tiene John Milton en las plataformas de internet voy a contar a tres y despertará descansada relajado liberada en paz en paz consigo misma en paz con el cosmos en paz con su familia y familiares pero sobre todo en paz con Dios nuestro Señor con tarea tres y despierta uno dos tres despiértense despiértese 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 golpecito en la frente de este lado perdón que me atreviese despiértese abre los ojitos tranquilamente ya buenos días solecito hola hola perdón que le estoy llevando la espalda que se siente hoy estoy temblando bueno ese es el efecto John Milton que quiere que haga el que es guapo es guapo tranquilidad se siente una cuestión de hormigueo estoy todo entumido precisamente brazos los pies los pies esto me siento al lado eso es de verdad o es de mentira de verdad obvio que se siente entumida dormida toquense con sus dedos su rostro no siento los dedos precisamente oye John Milton y que pasa con nuestra amiga Carla Robles Carla se encuentra ya despierta pero está en un estado de tanta tranquilidad que no quiere ni siquiera salir de esto abra los ojos Carlita abra los ojitos acá despiértese entre ese cuerpo ¿qué se siente? ¿esto es de verdad o es de mentira? Liz Carla ¿de verdad o de mentira? ¿todo bien? ¿cómo estás? muy rico ¿no? demasiado diría yo siento que sacó mucho Carlita Robles esto es parte de lo que hace John Milton liberó mucho liberación y entonces ¿qué pasaría si esta noche en el teatro Pablo de Villavicencio hacemos el ejercicio no por seis ni por ocho por doce multiplicado por quince o por veinte minutos yo no creo estoy seguro que el que quiere o el que quiere ser hipnotizado hoy lo va a conseguir quienes hicieron el ejercicio se van a sentir tóquense con sus dedos su rostro no es cierto por pelada pelada de las manos yo sigo temblando mira ya ya ese es el efecto John Milton ya tranquilo pero es por el frío fíjate exacto es por el frío que tengo ese frío se llama principio de hipotermia